Hola chicos y chicas de YouTube, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Playhop que hace muchas semanas que no hemos jugado este increíble juego que aún así sigue, aún tengo este juego todavía, aún no se acaba así que pues estamos aquí para continuar con otra nueva canción que vamos a ver así que están listos chicos, porque vamos con un nuevo juego para jugar otra música vamos con esta canción que también es mi favorita, Karol G, Karol G si ustedes conocen esta canción la canción se llama Mi Cama Suena vamos para allá y bueno, veremos si podemos ganarlo en la primera vamos a ver si es que podemos hacerlo, así que aquí vamos bueno, la música está todo lento, así que va a ser fácil jugarlo así que lo tenemos bien, está todo lento dices que de mí no te olvidaste y que tú te devoraste cuando yo te hacía mi famosa canción es muy popular, si ustedes lo conocen, ¿no creen? intentas dar Y eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te ruego Y eso dice yo Y eso no suena Está todo fácil este juego Vamos a ganar chicos Que fácil Esto va a ser fácil chicos Ya casi vamos a terminar 60% y estamos llegando Ya estamos llegando al final Es obvio porque esa canción es un poco corta Así que es obvio que vamos a ganarlo Bueno al menos que me falle La conexión Ya que a veces me puede fallar Este juego me hace perder Así que espero que podemos ganarlo Sin que me haga un error Ya lo tenemos 70% Ya va a acabar la canción Ya vamos a ganar chicos Bien Perfecto vamos Ya vamos a acabar la canción Listo Ok queremos que llegue a las tres La tercera estrella Ya aquí está Lotería Che lo logramos Epa lo hicimos Lo hicimos muy bien chicos Lo hicimos bastante bien Fue fácil Como dije fue fácil chicos Vamos a cortar Pues sí Pues sí fue fácil chicos Lo hemos conseguido Tres estrellas Sin errores Sin 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 otra Sin otras Este oportunidades Lo hicimos a la primera Chicos A la primera Lo hicimos bastante bien Fue fácil Porque la canción Fue algo corta Y porque Fue algo lento Fue bastante lento Este nivel Ya que Si quieren saber A veces puede ser Un poco más rápido La canción Un poco más rápido El juego Así que pues Fue fácil chicos No fue tan malo Me encantó Espero que les haya gustado La canción chicos Así que Espero que les haya También encantado El video chicos Si les gustó Deje sus likes Sus comentarios Suscríbete Y pues Los espero Para un próximo video De Tailhop Y para otros Gameplays más Gracias por ver chicos Me voy a despedirme Y No se pierdan Mis dos videos Que hoy día se estrenarán Así que Quédense Todavía Y nos vemos Para después Hasta luego Chau chau